Cuando las olas vienen Y golpean tu barca Y el viento del huracán Desvía tu navegar Cuando la luz del faro No se alcanza a mirar Recuerda a marinero Quien es tu capitán Si estás en alta mar Y has perdido tu rumbo La brújula consulta Sin poder acertar Piensas que no podrás Llegar al puerto seguro Quizás te has olvidado Quien es tu capitán Tu capitán Tu capitán Confía a marinero Dale a él el timón Él guardará tu vida Y toda tu embarcación Confía a marinero Dale a él el timón Él guardará tu vida Y toda tu embarcación Los vientos cesarán Cuando escuchen Su voz Tu capitán Tu capitán marinero Es Jesús el Señor Recuérdalo 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 Mi casa Lo queso Quien es tu capitán Con fuego Él guardará tu vida Y toda tu embarcación Confía a marinero Capitán marinero, dale a él el timón Él guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos estarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero, es Jesús el señor Recuérdalo, recuérdalo